El Grupo Solidero Más Romántico de México Los Checos Aventura Que bien me siento cuando estoy contigo Lo tengo todo cuando estoy contigo No me importan tus amores pasados Solo me importaría que estés a mi lado Tengo una gloria y enseño contigo No necesito nada más contigo Voy a luchar contra todo por fin Y contigo empezar a vivir Yo no pensé Si caramba como te amo a ti Amor como este nunca lo sentí Hoy te visité lo mismo a ti Yo no pensé Sentir tanta felicidad Te estoy amando cada día más Yo no quiero en mi necesidad Tú me has enseñado Amar sin medida Andar en un beso El alma y la vida Me echamos de luz Si estoy apagado Ay cariño mío Ay cuánto te amo, te quiero, te amo Ay cariño mío, ay cuánto te amo Te amo, te amo De Mileno López, qué sabor Yo no pensé, llegar a amar como te amo a ti A vos con vos que nunca lo sentí, porque felicito no llego a ti Yo no pensé, sentir tanta felicidad, me estoy amando cada día más Estás cometido en mi necesidad Tú me has enseñado a amar sometida A dar en un beso el alma y la vida Me llenas de luz, estoy apagado Ay cariño mío, ay cuánto te amo Te quiero, te amo Ay cariño mío, ay cuánto te amo Te quiero, te amo Ay cariño mío, ay cuánto te amo Ay cariño mío, ay cuánto te amo Los chicos de mi futuro Ay cariño mío, ay cuánto te amo CC por Antarctica Films Argentina